Quiero, para poner en contexto estas cifras, hacer referencia a los recursos presupuestarios y financieros con los que cuenta el Estado mexicano en materia de salud. La Secretaría de Salud para el Ejercicio Fiscal 2020 cuenta con 128 mil.8 mil millones de pesos, de los cuales a la fecha ha ejercido 25 mil.6 mil millones de pesos, es decir, un avance del 20 por ciento. Obviamente estamos esperando que la utilización de estos recursos se va a ir incrementando para finales de este mes, con relación a las transferencias que ya había señalado, se espera que esté alrededor del 29 por ciento. El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con un presupuesto aprobado para este ejercicio fiscal de 825 mil millones de pesos y el Issste de 349 mil.4 mil millones de pesos. Finalmente, se hizo en un transitorio, en el transitorio de la Ley General de Salud, se incorporó ese transitorio para que los 40 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar pudieran destinarse a fines como esos. El Insabi los tiene ya a su disposición. Este fondo tiene la suficiente flexibilidad para permitir reaccionar en emergencias como estas. Muchísimas gracias.